Un asalto más a mano armada se registró en el centro de Monterrey, en esta ocasión en los condominios La Finca, donde poco antes de las 8 de la noche, Milton Horta Negrete de 33 años de edad, al regresar de su trabajo, fue abordado por un sujeto que aparentemente hablaba por celular y luego de preguntarle si vivía ahí, con una pistola que portaba presumiblemente tipo escuadra, le pidió que se arrodillara, agachara la cabeza y le entregara una a una sus pertenencias. El joven originario de Veracruz, con 5 años de residir en Monterrey, dijo que en los primeros momentos esperó lo peor, más allá del simple robo de sus cosas. Ante la impotencia de no ver de pronto a quien pedir auxilio, estando en el propio estacionamiento de los condominios, por lo que simplemente accedió a todo lo que le solicitaba el delincuente. Y salió corriendo para acá, ya le esperaba aquí una camioneta con otro sujeto y se dieron a la fuga. ¿Qué tipo de camioneta era? Era una Pick-Up, color guinda, un modelo entre 90 y 95 ya viejo, yo creo que era una Chevrolet, más o menos. Así, además de sus identificaciones y tarjetas bancarias, el asaltante se llevó su cartera con 2 mil pesos en efectivo y la computadora de su trabajo. En cuanto a la descripción del sujeto que ahora buscan las autoridades, es un hombre de alrededor de 35 años de edad, 1 a 80 metros de altura, complexión robusta y cabello corto. Mientras que Milton Horta lamenta haberse convertido en una víctima más de los delincuentes que vuelven a ser de las suyas en Monterrey. Creo que sí, faltaría más de parte del gobierno poner más empeño en eso, más policías en la calle, más vigilancia, tratar un poco más duro a la delincuencia que sí, realmente nos tiene, digamos, sí, no sé, con el miedo de salir a la calle a veces. Roel Oyerbides Tapia, Noticieros Televisa.